...corazo, el sátiro, cuando saca el papelito mi compa la espinita de acá. Los que nos juntamos en el grupo de son, ¿es verdad Uriel y Güero? El mismo manicomio, compadre, señores y señores. Manicomio, casi. De 30 cantas para la gente de los huecos. Odeana, y cuero. Y estáis gritándole de corazón. ¡Vamos, Carlos! ¡Y cuerdas se ven el diálogo! ¡Salen, compadre, esperanza, muchachos! ¡Esto muchacho ya se ve! ¡Ayúdalo! ¡Caimán, Caimán! Ya está amarrando su espuela. Sueña con ser el mejor. Se está jugando la vida. Se está jugando el honor. Piensa quedarle a ese toro. Y ser un gran portador. Su rostro aparenta calma. Que está lejos de...